Este que era de número entero, prácticamente yo digo tres posiciones y yo me ingresé, no sé, Cristian Si, se equivocaron, prácticamente lo basalte a un error Prácticamente ustedes no pueden cargar en una variable que sea tipo numérica un stream Por eso le hice acá un error, digamos, prácticamente está en la línea 16 ¿Vieron? Prácticamente porque no hay coincidencia con el tipo de datos Ustedes están ingresando en una cadena de caracteres, pero la variable donde quieren guardar es de tipo entero Bien, en stream prácticamente no habría problema Y aquí en stream, ¿qué podremos hacer? No sé, a ver, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo A ver, eso depende ya del enunciado, digamos Bueno, vamos a mostrar asterisco asterisco, aquí vamos a querer, no sé Mostrar la cantidad de nombres iguales a uno ingresado Sí, eso es lo que quiero Que me muestran prácticamente la cantidad, cuántos nombres son igual a un valor que yo ingreso Sí Entonces ahí podemos tener nuestro mensaje Vamos a hacer un for porque necesito recorrer Bien, antes necesitan la cantidad, entonces necesito contar Entonces me creo un contador de, contador de iguales Nombres iguales Vale, prácticamente lo asigno cero Y aquí vamos a ir contando, prácticamente yo primero antes de contar, yo preguntaría H, ese elemento de mi vector en esa posición, punto Para comparar cadenas o stream en este caso, usamos el equals Igual a qué ¿A qué es lo que quiero comparar? Prácticamente dice a la cantidad de nombres iguales a uno ingresado por el usuario Ingresado Y por aquí yo no estoy ingresando ninguno, por tanto me tienen que pedir Entonces aquí vamos, podemos hacer Si es preciso Ingrese un nombre a comparar A comparar Estos puntos, prácticamente vamos a crear una variable para guardarlo Stream Nombre Com Nombre buscado pongamos Le podemos asignar Es ese punto next line Si es next line, fíjense que no haya una lectura antes de un número Si, no hay ninguna lectura de un número, así por tanto no hay problema Si no, tendríamos que agregar ese c.next line Después del número que se ha pedido anteriormente Bien, el nombre buscado Entonces aquí voy a comparar El elemento, si es igual, prácticamente al nombre buscado Nombre buscado, aquí está con el equals El cual es cual me devuelve un valor prácticamente booleano Si es verdadero, si son iguales, falso, si no lo son Entonces aquí recién contaría Contador de nombres se incrementa en un valor de 1 Al final, prácticamente podríamos mostrar Si hizo No sé La cantidad De nombres iguales Es al ingresado Sado e dos puntos Y mostramos la variable contador De números iguales Bien Ahí lo ven Si, control s Si, este pequeño ejemplo Vamos a hacer con stream Me pide Ingrese una Una cantidad Yo digo tres Bien, ingrese un nombre Cris Cris José Listo Le muestro el elemento Y aquí están Le muestro la cantidad de números iguales Es prácticamente cuánto es la cantidad A uno ingresado Bien, primero dice Ingrese un nombre a comparar Porque un poco necesita un valor a comparar Yo digo, bueno Búscame a Cris ¿Cuántas veces se repite Cris? ¿Cuántos elementos Cris hay? O sea, cuántas veces se repite el nombre Dos veces sería, ¿no? Cris Cris Se ingresa a dónde En nombre buscado Y entonces aquí va recorriendo Cada elemento Es igual A Cris Si es igual Lo cuenta Si no Sigue su ejecución Bien Prueba el otro elemento Y lo compara con Cris Y así Fíjense la cantidad de elementos Iguales son dos ¿Por qué? Porque hay dos veces Cris Que no Si hubiera impuesto José Va a contar uno Si ingresan por ejemplo María Y aquí no está María El contador siempre vale cero Porque no hay ninguna coincidencia Bien Hasta ahí tenemos En este caso Un vector de Extreme Ahora, ¿cómo sería prácticamente para Que hagamos un vector No sé de Vamos a crear otro De caracteres Si Mine Char Vamos a poner Si aquí se creó Vamos a crear un Char Aquí yo voy a copiar Prácticamente lo mismo Que tenía de string En vez de string Voy a poner Char Si Aquí en vez de string Voy a poner Char La definición del vector Voy a cambiarla Char Control espacio Bien Esta mayúscula Va en minúscula ¿No? Por eso me está dando Eso Ahí está Char Bien Aquí cargamos Fíjense que la variable Donde voy a tener que cargar Ya va a ser ahora De tipo Char Y acá vamos a poner Letra Le vamos a poner La variable letra SC Y aquí van a usar Nextline Punto Char At Y el índice Prácticamente cero O sea Leemos el primer carácter Que se ingresa Letra Aquí también Aquí también Aquí también necesitamos Porque es una Nextline Por tanto Antes necesitamos La lectura anterior Para limpiar El valor numérico Si el fin de línea Del valor numérico Leído anteriormente Char Me permite leer A mí el primer carácter Si yo hasta aquí Leo una cadena Un string Aquí char Que me trae Si yo le pongo Una posición Me trae solamente El carácter En esa posición Por tanto Vale el primer carácter Que se ingresa Y lo guardo En la variable letra Que es del mismo tipo Letra viene Y se guarda Prácticamente aquí Y luego Ya tenemos Ahí está Tenemos para caracteres Ingresa una cantidad Yo digo tres Ingresa Bueno en este caso Un nombre De acá sería Una letra Después Una letra O un símbolo Acuérdense que un carácter Puede ser una letra Un símbolo O un número también Si está entre comillas Simple R Y el I Fíjense que se cargan Cada una C, R, I Prácticamente si ustedes Se llegarían a equivocar En este caso Cuando fueran caracteres Por ejemplo Ponen Cris Y después ponen R Y después ponen I Siempre le va a tomar La primera posición Fíjense Ya hará Tomar la primera posición Del carácter C en este caso Bien Ahora Podremos hacer aquí En este caso Para contar Los que son Mayúscula y minúscula Podremos hacer ¿Cómo hacemos eso? Para contar Vamos a hacer Solamente esa parte Bien Bien Aquí vamos a contar La mayúscula y minúscula Contar Mayúsculas Y minúsculas ¿Sí? Minus ¿Sí? Minúsculas ¿Sí se entiende? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Para contar Prácticamente necesitamos Dos contadores Prácticamente Uniendo un contador De mayúsculas Mayúsculas ¿Sí? En cero Y vamos a necesitar Otro contador Prácticamente de minúsculas Luego vamos a hacer un for Y vamos a hacer Recorrer todo el vector Ahora Prácticamente para recorrer el vector Primero Antes que vamos a preguntar Vamos a preguntar Si una mayúscula o minúscula Pero primero Vamos a usar Acuérdense Character 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 Control espacio Y selecciono la primera Javalanche Ahí está Character Van a usar el método Is Primero vamos a preguntar Si una letra Entonces tenemos que estar seguro Que una letra primero Y aquí La letra a evaluar Bien En este caso Acuérdense que el vector El array Está compuesto por caracteres O sea Acá tengo que mandarle el char Entonces Ve en la posición En mi Mándame analizar primero eso Si es una letra o no Si es una letra Pasamos a la siguiente Entonces aquí adentro Puedo preguntar Si es mayúscula o minúscula Entonces puedo poner Character Usar la clase Character Punto Is Cooper En mayúscula Cooper Is supercase Prácticamente Y mandar a evaluar Prácticamente el elemento Del vector Si es así Es supercase Prácticamente ¿Cuál se va a incrementar? Incrementador de mayúscula Que no Contador de mayúscula En caso contrario Obvio que se va a incrementar El de minúscula Entonces Contador aquí De minúsculas O también podrían preguntar ¿Es una minúscula? Con el Upper Lowercase Si Aquí en esta parte Antes de ejecutar esto También se puede Pero obvio Si no es mayúscula Es minúscula ¿Por qué? Porque yo ya comprobé Antes que era Una letra Al final ¿Qué podemos hacer? Bien B está en mayúscula Acá en minúscula La B Este es un elemento Del vector Se lo estoy pasando Al upper case Entre paréntesis Y paréntesis Aquí Luego vamos a mostrar Siso La cantidad De mayúsculas Es dos puntos Y podemos Mostrar Contador de Contador de mayúsculas Y copiamos lo mismo Y podemos Mostrar aquí Las minúsculas Aquí Contador de Minúsculas Minúsculas Bien Vamos a probar Esto si funciona Bien Ingrese la cantidad De haber Ingrese la cantidad De elementos Dice que son tres Yo voy a ingresar No sé Una arroba Una arroba No es una letra Por tanto No la tendría que contar R Y luego voy a ingresar Una B Mayúscula Ahí está Estos son los elementos Que se ingresaron Son caracteres Si son Si porque un carácter Puede ser un símbolo Puede ser una letra O un número En este caso Tenemos dos letras Y tenemos P También Un símbolo Mayúscula y minúscula ¿Quiénes son? Uno y uno dice ¿Por qué? Porque el símbolo Primero pregunto ¿El símbolo Es una letra? No Por tanto no lo contó Siguiente La C La C es una letra Sí Siguiente pasa Pasa al siguiente If Y supercase Esa C es supercase O sea esta mayúscula No Por tanto viene Incrementa el contador Minúscula Siguiente Lea el siguiente elemento P mayúscula Es una letra Sí ¿Upercase? Sí Entonces entra Aquí a contar La mayúscula Final Se muestran Los contadores De cada uno Bien Prácticamente Con esto Ya terminamos Aquí en el método Main Fíjense Por cada elemento Que ustedes